¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Calda Breath of the Wild. Estamos aquí ya en la torrecita del bosque para ir ya por la maravillosa espadita, ¿no? Ya he descubierto esto y creo que podemos saltar directamente ahí, a la entradita normal y corriente. Vamos a subir a la calavera. A ver, aquí abajo vi unos cuantos cofrecillos, pero también hay unos cuantos enemigos. Yo creo que voy a ir directamente... A ver, la entrada de esto es esto de ahí, pues vamos a saltar ahí. Yo creo que llevo la antorcha, llevo la antorcha, efectivamente. Así que, perfecto. No se puede saltar directamente, así que... O ayer no me dejaba entrar directamente, así que vamos a ir por aquí, por donde tenemos que ir y ya está. Bueno, tío, pesado. Pues ahora te caigo a ti encima. Por pesado, tío. Como esté soplagado de eso, me va a dar mucha pereza, ¿eh? Ya te lo voy mencionando. Oye, aquí arriba. Ah, es una cabrita. Y debería curarme. Porque ahora que me fijo... ¡Hola! ¡Mabuoyornísimo! Vale, me voy a curar, porque estaría bastante bien curarse. No sé cuántos enemigos salen. No sé si curarme con cosas que me den tal. A ver, es que todas las comidas que tengo me dan algo. Vamos a coger esto. Y esto. ¿Esto cuánto me da? Lubina asada. Y trucha asada. Pues vamos a tomar una lubinita asada. Y creo que tengo por ahí una bellotita o algo así. Una bellotita que me da... Eso. Venga. Arquitos. ¿En serio no tengo buenos arcos? Solo 27 flechas. ¡Y! ¡Qué caca! Voy a quitar este. Voy a coger este doble. Si hay aquí ya... Bosque perdido. Si hay aquí ya una tal... Por algo es, ¿no? Tendré que seguir las antorchitas. Soy italiano, no entiendo nada. Vaya. Yo no parlo italiano. Disculpe moi. Hola, Nahuel. ¿Te enfrentas al líder de... De esos ninjas? Eh... Sí, me enfrenté al líder de esos ninjas. Sí, ya lo pasé. Eh... Me falta solo una bestia. La bestia de... ¿Qué pasa? No puedo entrar... Me quita... Cada vez que hago esto me quita corazón. No me he fijado. Espero que no. No. Vale. Voy a coger la antorcha. A ver si... Es cosa del... El jueguito. Ya que estoy quemando medio bosque. A ver. Si me meto ahí hacia la izquierda me echo antes. Hacia aquí también. No es cosa del fuego. A ver. Me estoy rayando. Tengo que desbloquear algo. ¿Primero? ¿O qué pasa? Por ahí se vuelve... ¿Por qué? Usa una antorcha... Usa una antorcha y sigue la llama. Eso es lo que estaba haciendo antes. Por aquí... Por aquí... Ahora... Esto se va hacia allí. Y aquí antes me dio la... Sigo hacia esa... Sigo hacia esa... Gracias Luis, eh. Y bienvenido otro día más al directo. Vale. Tengo que ir a esa... No fue lo que hice antes. Y ahora esta... Hacia ahí. No. Me está mandando como hacia... Para allá. Esa que ya da allí del fondo. Entiendo que sí. Vale. De aquí... Tengo otra antorcha. Se va gastando. Debes... Debes parar... Para ver... Hacia dónde apunta la llama. Vale. Apunto hacia allí. Apunto hacia allí, pues. Sigo de frente. No veo otra llamita a la que ir. Muchas gracias, Dylan Vargas. Hola, ¿cómo estás, compañero? A ver. Yo sigo como de frente. Y ahora me manda a girar. Hacia allí. ¿Hacia dónde? Sigo de frente. Si es que me ha avanzado una mierda, pero... No quiero liarla ya, porque da una pereza si no volver para atrás. Aquí. Que siga de frente. Yo sigo de frente. Ahí parece que se vuelve más densa. Sigo por aquí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo has estado estos días? Que no te he visto por aquí. Oye, cuando termine el juego, ¿qué vas a jugar? Pues todavía no lo sé. Ahora me mandas... Para allí. Tengo el Pokémon Escudo pendiente de jugar. No sé si jugarlo o qué hacer. También me dijeron que jugase un metro. Tengo el metro Redux. Que lo tengo gratis de Epic Games. Se detecta un santuario. A ver. Se me está poniendo como... Más denso, pero... Y ahora me manda para allá. Days Gone. Porque no lo tengo. No sé cuánto cuesta. Y no sé si lo hay para PC. Para Nintendo Switch, ya sé que no. Me manda a seguir por ahí de frente. Y hagan lo que me digas, Yamita. Days Gone. Espera, espera. ¿Cuál es Days Gone? Ahora mismo no recuerdo. Gracias Ezequiel y gracias Jared. Compañeros. Hola Raúl. Por aquí mucha desviación no puedo tener. Estoy yendo por donde me dice. ¿Por qué se me pone más denso? Ya me rayo, tío. Tengo que parar de vez en cuando. A ver. Por ahí. Sigo por aquí. Sigo recto. Dios, sigo recto. ¿Puedo quitar ya la antorcha o todavía no? Mira cuánto colojo. De Dios. Entiendo que tengo que venir... Esto ya nada. Mierda. Yo he quitado la antorcha. No sé si tenía que haberla quitado o no. Anda. Pero si ya he llegado. Juegas en ficios. No, no tengo la PS4. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es fi... Me había adormilado? Un santuario. ¿Eres tú? Veo que al fin has venido. He estado aguardando tu regreso durante cien largos años. Y te digo la verdad, empezaba a darme por vencido. El gran árbol de cor. No obstante, no parece que recuerdes quién soy. No soy más que un viejo árbol, encargado de velar por Idule desde tiempos inmemoriales. Suelen llamarme el gran árbol Tecu. Esa arma fue forjada por la diosa de la antigüedad. Se trata de la espada destructora del mal. Y solo el elegido podrá blandirla para confrontar el cataclismo. Hace cien años, fuiste tú mismo el encargado de blandir dicha espada. La espada pondrá a prueba a todo aquel que trate de sacarla del pedestal. En tu condición actual, soy incapaz de vislumbrar si eres tigno de él o no. Si decidieras probar suerte, sin disponer de toda la fuerza necesaria, sin duda alguna, no vivirías para contarlo. Sé prudente, joven. ¿Has visto Cara Cortada? Es un peliculón. Eh... ¿Cara Cortada? Lo de Calla Cara Cortada es de... Triple X. La espada te quitará vida a medida que la sacas. No recuerdo... Son trece y medio, ya me lo han dicho. Tengo quince. Adelante, veamos si estás preparado para enfrentarte. Nueva misión. ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? Vale, son trece corazones, me dicen. Tengo quince. ¿Tengo que hacer algo? Vale, son trece corazones, me dicen. Tengo quince. Vale, son trece corazones, me dicen. Perfecto, chicos. Perfecto, chicos. Ya tengo la espada, ya podéis estar todos tranquilitos. Ya tengo carátula para el directo de hoy, de YouTube, para resubirlo. Vale. Joder, está hecha polvo, eh. Milu Games. Sin guión. Milu Games, normal. Sacerdotisa de Hyrule. ¿Cómo proseguiréis vuestra empresa? La espada maestra me ha mostrado el camino a seguir. Todavía hay esperanza. Esta vez no voy a fallar. Vuestro valor es admirable, sacerdotisa. Gran árbol de Eko. Cuando el elegido llegue a este lugar, ¿podríais decirle algo? Yo... Vaya, vaya. Si vuestro mensaje es tan importante, no deberíais ser vos quien se lo transmita. ¿Es esta película que sigue? Si es que has visto Scarface. Sí, he visto Scarface. Pero en XXX también le llama cara cortada. Bien diesel a este. Dentro del árbol puedes dormir. Para... vale. Y cocinar. Perfecto. Gracias Raúl. Gracias Raúl. Si mantengo pulsado el botón R para lanzar, lanza un ataque como en otros. Sí, he visto Jango. En la segunda fila. La he visto en la segunda fila. Porque estaba muy jadepeado. Los hechos que acabas de presenciar. Concieron a 100 años. Cuando te separaste de tu espada. La sacerdotisa y princesa de Hyrule vino a este lugar comentármela. La de los odiosos 8, Dylan. También la vi. Sigue luchando con valentía en el castillo de Hyrule. No ha perdido la fe en que algún día regresarás. Y le ayudaré, claro que sí. Ojalá algún día. Ana Karen, bienvenida. Gracias por tu like. Gracias por tu bella sonrisa. ¿Sólo 30, tío? Espada maestra. En presencia de Ganon. O de seres impregnados de su maldad. Su hoja resplandecerá. Cuando la envuelva esa luz sagrada. Se manifestará su auténtico poder. Mas no te confíes. Si la ablandes en vano. Se deteriorará. Incluso puede que quede inservible. En serio, pensé que era infinita. De ser así deberás esperar un tiempo para que la espada pueda recobrar su fuerza. Vale. En todo caso, no seguro contar únicamente con dicha arma para plantar cara a Ganon. Vale. Te aconsejo que aplaques a bestias divinas para aumentar tus probabilidades de salir victorioso. Vale. Igual era interesante venir de primeras a por esto, ¿no? Y... Y... A ver. Y luego irá por las bestias divinas. Este color, ¿qué? No es posible. Este es el héroe. Ha llegado. La seta que llevo encima ha empezado a soltar esporos. Así que sabía que algo gordo iba a pasar. Como si supiese que apareciera. Es broma. Hemos estado tanto tiempo esperándote que se nos ha ocurrido preparar alguna que otra prueba para ti, estimado héroe. Aunque ahora que has logrado extraer la espada maestra del pedestal, puede que te aparezca una nimiedad, humildes pruebas, no es otra que ser más fuerte. Quizá consiga que te pique la curiosidad si te digo que entre ellas te aguarda una especie... una especialmente difícil. ¿Vale? La diseñé yo mismo, que por algo soy el anciano del bosque con log. Estoy dispuesto. Es infinita pero gasta y tiene que recargarse, ¿vale? Cuando pelees con Ganon su poder aumenta a 50, creo. No, me dice Raúl que a 60, Nahuel. Los odiosos 8. ¿Vale? Localiza todos los santuarios que se esconden en el bosque ecológico y así demostrará que ya eres mayor. Primera prueba. En el sudoeste te aguarda el poder del control. Segunda prueba. El peregrinaje. Y tercera prueba. Te espera la prueba de fuego. Si superas todas las pruebas, llegarás a ser un héroe como la copa de un pino. Magníficas recompensas. Que no te dé vergüenza dejarte motivar por la avaricia. Vale, espero que te des lo mejor de ti. No me dan nada. Ya tengo la... Esta, ¿sí? No. Quiero esto. Vale. Pues mientras tanto, pues me voy a equipar con esto. Ah, sí, se me recupera. Mira, y este también. Hay un momentito, por casualidad. No sé si es el famoso tatatata. Se llega algún día a presentarías en el bosque. La prueba de las demás. Tendrás... Además, tampoco da miedo. Tendrás que tener cuidadito. Mira, simple treme. Un rupinejo. Oh, en serio, tío. Eso no he cazado ninguno. No sé el bicho en sí como una prueba gráfica. Me vale. Eh... No tengo una foto de eso. Te lo enseñaré. ¿Tú crees? Tatatá. Si consigues sacarle una foto a algún rupinejo, te compensaré como te mereces. Pensé que... A ver... Pensé que tenía una. Vale. Eh... Cocinar. Si haces una, te sube a 50. Si haces una cosa, te sube a 50 para siempre. Sí, he visto también la de Hollywood. De hecho, la vi ahí hace nada. Un par de... Flechas, eh. Las compro todas. Nunca sobran las flechas en mí. No, no tengo los DLCs. Es infinito. ¿Me recomendáis realmente... que compré el DLC? Uh... Rábano vivaz. Esto... Arroz de hirule. Me lo llevo todo. Que esto se puede hacer muchas cosas. Eh... Me decepciono un poco, la verdad, la... Esta caña de azúcar. Sí, te trae muchas cosas. Pero claro. Me lo compro antes o después de... Antes... Porque son 120 santuarios... Son muchas cosas, tío. A ver... Me interesa dormir. Es la una de la mañana. Zeta robusta, ¿no? Te trae la moto, sí, pero... Me tira la lumpia la moto, la verdad. Vale, cualquier cosa. La moto... No tiene nada. Vale. Eh, eh, eh. No está mal la peli, pero va. Tampoco es nada del otro mundo. A ver, ¿dónde está el... santuario que tanto... suena? Está ahí. Ok, compañero. Ahora nos vemos. Eh... ¿Qué hay aquí? ¿Qué brillo? Rama de un árbol. Beta debe tomar por culo. Vamos a hacer la primera prueba, ¿no? Además, la moto trae misiones, sí. Ya sé, extiende un poco más las historias de los campeones. Lo sé. Hola, Daniel, compañero. Otro día más por aquí. Millones y millones de gracias. A ver. Estrellas del destino. Fíjate en las estrellas y cuéntalas. Su número será la clave para abrirte el camino. Wow. Vale. Estrellas es cada tal... Tiene un simbolito con rollo la osa, pero... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. ¡Once! Pero este tiene dos. Pero este tiene dos. Este tiene dos. Este tiene dos. Este tiene dos. Pero aquí son dos. Tres. Tres por aquí. Tres por aquí. Y... Y... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí, siete. De tres hay... Una, dos, tres, cuatro, cinco. De siete hay... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hay tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hay tres. Una, dos, tres, cuatro. Hay cuatro. Es como una caca cuando los hippies... O no sé cómo se llama. Necesitas el DLC de las pruebas legendarias, no. Hola. The Joker Kid. Hola. Vengo, llegando que me he perdido. Que acabo de sacar la espada. De este hay uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De esta dijimos cuatro. Y de este uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y de trece... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay uno. Y de este dijimos cuatro. Así que va aquí. Uno. Son siete ahí también. Pero claro. Siete unidos y siete sin unir. Entonces, siete sin unir son una, dos, tres. Tres frente a una. No son cuatro. Bastardo sin gloria no me suena. No. Que he fallado. No. Estoy en el bosque. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y no han marcado el cinco? Sí. Hola, pollo. Fíjate en las estrellas y cuéntalas. Su número será la clave para abrirte camino. Estoy contándolas, tío. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco, cinco de tres. De siete, separado hay una, dos y tres. Y está en el tres. De trece. Solo hay esa. De este de aquí solo. Ah, espera. Que de estos son dos, tío. No había visto esa otra. Ahí, vale. No había contado una. Ya está. No hay ningún cofrecito ni nada por el estilo. Sí. Hay un cofrecito. Aquí. De tres hay una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Dos de siete, separado. A ver, dije, cuatro, dos. Cuatro, dos. De este son dos ahora. Y del siete, sin unir. Siete unido, perdón. Solo uno. ¿Verdad? Sí. Bueno, no he contado, pero entiendo que es lo mismo. A ver, el final de tal, se supone que está basado en un hecho real, pero han cambiado ese hecho, que es a lo que a ellos les gustaría que hubiese pasado. Dylan, compañerín. ¿Qué me da esto? Mandoble de caballero. Cuarenta y cuatro más seis de ataque. ¿Y este cuánto me da? Cuarenta y tres más cinco. A ver, a ver. Es que tengo un... ¿Quito este? ¿O quito esto? Cualquier enemigo, gracias a su peso. Vamos a quitar este. No me gusta, pero bueno. Cuarenta y cuatro más seis, pues, ¿qué quieres que te diga? Me gusta el fuego, pero... Entiendo que no hay... Ninguna más... Por aquí. Símbolo de valía. Vale. Voy a salir de aquí con... Posibilidad de conseguir. ¿Qué pido ahora? ¿Uno de corazón o uno de resistencia? A ver, estoy... En el del mismo centro. Es decir, hay uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Tengo entendido. Vamos al de abajo primero. Gracias, pollito. A ver, es en este bosque donde encuentro al... Al que puedo pedir más de estas. Más de resistencia. Eh, perdón. A ampliar la alforja. Si me meto aquí... En serio, tío. No, 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 no. Mola nada esto. ¿Dónde me deja esto? Está en el bosque cerca de la espada. Sí. A ver. Para los siguientes santuarios... Me tengo que meter en la niebla. No sé por dónde me acabo de meter. No sé por dónde me acabo de meter. A ver, ¿dónde está el fueguito? Vamos a encender la antorcha. Hola, Bruno. Estoy en clase virtual y estoy viéndote. Ah, sí me gusta, compañero. Tú a dos manos. No, tío. No guardes. No guardes. He de reconocer que tienes mucho, mucho más de lo que esperaba. Pero... ¿Qué te parece imposible? Préstame tu atención, ¿vale? He preparado una pequeña prueba para ti. Joder, que no te parezca nada del otro mundo, pero no tiene enemiga. Y dices, acepto. O sea, ya yo que no me defraudarías. Es tan simple como esto. Trame un cetro con el poder de hielo. Si lo acabo de tirar, tío. En el capítulo de ayer, creo que fue. Con él dominarás el poder de hielo y serás capaz de congelar monstruos para que se quedan quietecitos. Hijo de macho. Pues nada. Ya te lo traeré. No, no tengo mascota. Tengo un hijo. Ya es suficiente. Ya conseguí la espada, sí. Ya la he sacado. Sí, ya pensé que lo de la espada tenía que pasarme un algo ahí que iba a ser... No, difícil, pero sí laborioso. No llegar al bosque y cogerla. A ver. Por eso es por donde vine. Entiendo que tengo que meterme por aquí. Y hola, Sara, por cierto. No te he dicho nada. ¿Vamos a por el otro santuario? A ver. Me mandé ir para atrás. No. Me mandé ir en diagonal. Me mandé a subir por ahí. Pero así pierdo la llama, tío. No quiero perder la llamita. Tengo un hijo, sí. Mi pequeño león. ¿Y cuántos subs tienes en YouTube? Nada, tengo mil. Mil, pero bueno, que... La gran mayoría, por no decir todo, son familiares y amigos. ¿Algún que otro suscriptor de otros juegos? ¿De cuando subía Rush Wars? ¿O... ¿De cuando jugaba Splatoon? ¿Que también lo subía? No sé. No he sido nada constante con el canal. Lo tengo. Porque me gusta tenerlo. Y... Llevaba años queriendo hacerlo. Pero... No he sido constante. Y... Bueno, y que no tengo talento. Pero bueno. Me gusta hacer estas cosas. No soy buen editor ni nada por el estilo. Hola, Raúl. A ver. Estoy yendo de camino a los santuarios. O eso pretendo. Pero cuando me pongo aquí... Me manda como en diagonal. Me manda para atrás, tío. No sé... ¿Cómo hago para ir al resto de los santuarios? Puedes hablar con un Cologh que te dará la prueba de fuego. Ahí te tendrás que enfrentar a varios enemigos hasta llegar a un santuario. Pero si ya he hablado con él... ¿Tengo que hacerlas por orden? Mi hijo, año y medio. ¿Tengo que hacer por orden los santuarios? Chicos. Con las pruebas que me dijo. Mira, ahí adelante... Ve un santuario. ¿Por qué me manda para atrás, tío? No, tío. ¿Por qué? ¿Qué vas? ¿A por los santuarios? Sí, voy a por los santuarios. ¿Pero por qué me está echando? Ah, tengo que hablar con él para hacer la prueba. Porque supongo que no importa. Entonces, ¿te animas a intentar? Estoy... Estoy listo. Está claro que eres un héroe de pura cepa. Te contaré cómo funciona la prueba. Presta atención. ¿De acuerdo? Debes seguir avanzando y evitar perderte en medio de la niebla. ¿A qué viene esa cara? Una uva pasa. Para facilitar un poco la tarea. Los árboles que devoran hierro te mostrarán el camino. El poder para controlarlo te hará salir victorioso. Los árboles que devoran hierro. Es decir, tengo que ir con algo de hierro. El poder del control. Árboles que devoran hierro. No puedo sacarla, ni moverla, ni nada. Vale. De este... Para este... ¿Dónde hay otro que devora hierro? Este lo puedo sacar, mover o algo. Ahí hay otro. Vale. De este para este... De este para este... Bueno. Tampoco quiero golpearle con... Una antorcha, pero... Vamos a por este... Vamos a por este... Y ahora qué. Voy a este... Ahora este... ¿Qué hay ahí? Que está brillando. Nah. ¿Y ahora cuál? Es que a ese ya he ido. De ese vengo, ¿no? ¿Cuál más tiene hierro, tío? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Estoy aquí, ¿bien? Sigo el camino. Que me indica esto. Ahí hay hierro. ¿Y ahora qué? Aquí. Vale. Me hace dar un rodeo de tres pares de pelotas, ¿eh? Ya te lo digo. Y ahora aquí, ¿qué? Estás viendo... Para atrás. Anda ahí un... Después al otro. Enfréntate. Están todos. Donde bajaste... Al brazo del esqueleto. A ver. Al brazo del esqueleto, me dices. Al brazo del esqueleto creo que está aquí. Aquí hay otro. Pero aquí es de donde venía. ¿Y ahora qué? De aquí a donde me voy. Se me vuelve... No, tío. Su madre. El lado derecho. Ah, mierda. Vale. De aquí para allí. Voy por aquí a por este. A por este. Voy en la dirección incorrecta. A ver si estoy yendo... No fastidies. Si estoy yendo en la dirección que me marca esto. Ah, vale. No, por aquí es por donde vine, tío. De este tengo que ir... A este, entiendo. A la derecha. Si por aquí es por donde vine, ¿no? Pues va a ser que no. Vale, vale, tenéis toda la razón del mundo. Me da pereza utilizar cualquiera, ¿eh? Joder, macho. Quieres morirte. Tío pesado. Escudo oxidado. Pero entiendo que es el escudo bueno. No, ¿verdad? No es el escudo bueno. Coge el escudo. Vale. Coge el escudo con el imán. Cabe una mar. Y ahora, ¿qué? Sí, estoy en directo en Twitch también. Meterlo en el árbol. Entiendo que es meterlo en este árbol. Joder, qué mal se me da esto, tío. Es que a veces, entre que yo soy un petardo, ¿y la cámara? ¡Ole! Entonces, pues, parecería gracioso que unos pantas jugaran a... Hombre, estaría bastante gracioso, la verdad. No te lo voy a negar. Y esto que me da una ramilla del otro. O que me da un ámbar. No sé qué haces. Ese escudo es malísimo. ¿Cuál es el que llevo puesto? Entiendo que... ¿Tengo que ir con el barco o no? ¿O puedo ir sin barco hasta ahí? Llévate con el... A ver, a ver. El escudo este ya no lo voy a poder coger. Oh, sí. Sí. Vale. ¡No! ¿Qué haces? Hola, sangriento oficial. Entrega un... Joder, macho. Trucha sigilosa. No, 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 no. Qué es Ibarita. Ahí está. ¡Cuánto tiempo, compañero! Vale, primer santuario. No sé si he cogido el correcto, pero... ¿Dónde ha salido? ¿Estoy ciego? Ah, vale. Ha sido un poco ciego, así lo estoy. A ver... Ay, 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 ay... Entiendo que ya no me hace falta la antorcha para ver todas estas cositas, ¿no? Para llegar hasta aquí. Hasta los siguientes, me refiero. Omitimos. Ah, vale. Que es prueba suficiente ya al llegar hasta aquí. Me da un escudo... Cheteadísimo... No, un gran núcleo ancestral. Símbolo de valía... Y venga, me teletransporto ya al otro, ¿no? Porque si no, no voy a poder. Omitimos. Tengo que llevarme la antorcha para llegar a los otros, a junto al colo, pero luego no creo que haga falta para tal. ¿Qué me cojo, corazones o resistencia? ¿Qué decís, chicos? Resistencia. Vale, ok. Me teletransporto ya a este. 51 santuarios. Y con estos 3 más que me faltan, 54. No está mal, ¿no? Una buena cifra. Vamos a cogernos otra vez la antorchita. No sé si hace falta yo, por si acaso. Anda, mira. El de las maracas. Eh, compañero. Opa. Yo a ti te conozco, ¿por qué no dices nada? Vamos. Tiene mérito que haya salido, ta, ta, ta. Tengo muchas. Eh... Más armas. Elige Cora porque al luchar con Ganon va a ser complicado. Da igual, es mejor resistencia. Resistencia. Perfecto. No. Más armas. No. 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 y flechas. Yo luché contra él con 23 corazones. Escudos me da igual, yo creo que voy a pedir más arcos y flechas. Pues voy a ir gastando todo, ampliando todo lo máximo posible. Escudos es lo que menos gasto, pero si me deja voy a pedir más. Escudos. Una semilla, le he pedido dos o tres más. Dos más. Luego me pidieron dos de postal. Muchas gracias Javier Ortiz, compañero por estar aquí otro día más. Yo con 30. Joder macho, me estáis poniendo el culo cerrado. Ah claro, va en función de lo que le haya pedido antes. Vamos a por más escudos. Tres semillitas, luego me pedirá cinco. Yo con 13. Joder, me ha tirse todavía, eh. Con un ataque te quita un montón de vida. Y aún menos encima, con lo malo que soy yo. A ver, me pido uno más de resistencia por el que dirán. Más escudos, que me pedirá ya cinco. Cuatro. Vale, pues cuatro, aceptable. A mi Gabón no me tocó. A ver, voy a pedirme ahora en arcos todo. Si armas tengo. Tengo ya para ocho arcos. Me quedan doce. Vamos a ver cuánto me pide por armas. No, en modo experto. Claro, pero yo no estoy en modo experto. Cinco. Me quedan siete. Me pedirá ahora cuatro de arco. Va. A ver cuánto me pide de arco. ¿Cuánto me pide por esto? Ocho, no tengo. Arcos y flechas. Venga, y ya está. Y me quedo así. En el bosque Colog no hay ninguna semillita Colog que me den. Arcos y flechas, que me gustan a mí los arquitos y las flechas. cinco arcos eran muy pocos. Hemos ampliado cuatro espacios. Quizá no me hacía falta tanto de escudos, pero bueno. Vamos a por el fueguito. A por el fueguito interno. ¡Ey! A ver. Eh... Ah, sí. Se la llevo encima. Vamos a por el... De arriba a la derecha, que entiendo que tengo que venir por aquí. Este no me acuerdo de qué es, la verdad. Es que ya son las cuatro de la mañana, tío. ¿Dónde está el Colog? Ahí adelante. ¿Tengo que ir despacito o qué? Si voy muy rápido... ¿Me echa? ¿O qué pasa? Eh... Anda, si no me falla la vista diré que eres el señor héroe. Las pruebas Colog, así es. Entonces quiero pedirte un favorcito. Se trata de Akaz. Mi retoña acaba de ir a enfrentarse a su prueba Colog. Mi intención era ir con él por lo que pudiese pasar, pero se ha peñado en hacerlo solo. Eh... Le doy permiso, pero ahora empiezo a preocuparme. ¿Y si se ha perdido? Si no te importa, podría seguirlo a cierta distancia. Pero procura que no te vea o se enfadará conmigo. Vale, es de... Sigilo. ¿Y dónde está...? Este. Vale, ya le veo. Vale, ya le veo. Ahora estoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Rama de árbol me acaban DE amar! ¡Rama de árbol me acaban de amar! En algún momento se va a girar, ¿no? ¿Qué flores más bonitas serás, perro? ¡No! ¡No! ¡Cago en la mar! ¡Qué rabia, chaval! No te puedo ver el colo, que ya... Alguien más de nuevo. Creo que no iba tan pegado, ni iba tan rápido como para tal. Pero bueno. Y ahora salí corriendo. Pero... ¿Poder por fuera de ese tronco? ¿Poder por fuera del árbol ese que estaba atravesando él? ¿Y no perderle? Porque se supone que así no me ve. Vale, 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 vale. No tengo la armadura saika. ¿Y eso ayudaría o es un troleo? Vale. Vale. Pues suena un poco a troleo Porque es solo con los Con los enemigos Tengo entendido Ah vale, pensé que lo de la rama fue por culpa mía Que me había acercado mucho Pero veo que no, que cae siempre Da sigilo creo, vale La armadura da sigilo, ok Voy a ir por fuera No, 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 no No, 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 no Esperando antes Lo que acaba de hacer Por eso ahora me viene un poco por aquí Porque esperaba eso No sé si tengo el Isir de sigilo Una vez Me desesperé con el sonido Del radar de los santuarios, ya Si estoy por desactivarlo, pero Que oscuro, que miedo ¿Se mueve o no se mueve? ¿Estamos ya? No ¿Tengo que actuar? ¿Tengo que matar a eso o qué? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está? Ahí, vale ¡No! Tengo que matar a ese zorro, entonces Joder, macho Estoy yendo con todo el cuidado del mundo, tío Es que se me echaba la niebla encima, tío No me fastidies, eh A ver Elixir, no tengo elixir, tío Tengo esta comida, pero no voy a gastar comida para el sigilo Ok, fuck Y seguro que esto se puede pasar fácil sin el sigilo ¡No! ¡No! ¡Sí! La putada yo creo que ha sido el lobo Si después mato al lobo A ver, si mato al lobo ¿Pasa algo? ¿Debo matar al lobo? Si tengo flores, solo con flores es suficiente para hacer el rollo de sigilo ¿Qué flores tan bonitas? Ahí Se para Lo de los fantasmas Tiene que hacerlo Vamos, vamos, vamos Tío Maldita Cámara ¿Dónde se ha metido? Ahí Ahora es cuando sale medio corriendo Ahora nos asusta de esto Susto No No le estaba viendo Tío, me cago en la mar Lovina Lovina Dirule Más flor Sigilosa Ya, pero no tengo que recuperar mi vida Esa es la movida Si lo estoy haciendo bien, tío Voy a cambiarme el arma Para matarle de un solo golpe A este Y me dejo de tonterías Y me dejo ¡Gracias! Si es que lo peor es que estoy al lado del santuario, tío. ¡Gracias! A ver... A ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué flores tan bonitas! Y vamos allá. ¡Gracias! 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 Solo se me ocurre a mí. Está yendo... Lo peor es que eso ya me sé que no tengo que hacer el su normal. A ver, a ver, a ver... Si no, a la siguiente ya me hago un elixir. Porque... Estoy perdiendo la cabeza ya. ¡Gracias! 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 A ver... A ver... El lobo entonces lo mato de una flecha... De un espadazo... No debe estar muy lejos después del lobo. Ahora es cuando le caen las ramitas... ¿Para que... La otra vez. ¡Gracias! 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 ¿A ver aquí, las ramitas? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Lito vas! ¡Gracias! Vamos, 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 ahí. Pretendía subirme aquí y ver si veía al zorro para dispararle. ¡Ay! Vamos, 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 vamos. Ahora es cuando sale corriendo. Vamos. 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 Pedazo de árbol, ¿no? Un bosque en toda regla, ¿eh? ¿Por dónde está la otra prueba, tío? No quiero. No me caben ya más mierdas. ¿Y la otra prueba no está como por aquí? A ver... Pues voy a ir a la de abajo. Venga. A ver, ¿qué me dice por aquí? Prueba de fuego, salí del bosque. Prueba del fuego, pero si esto... Ah, por este camino, entiendo. Por llamarlo camino, por llamarlo de alguna manera. ¿Y tendré que ir con algo? Utiliza... Para ver si hay cofres dentro de los árboles. Ya, la verdad es que sí. He sido un poco tontito. ¿La rana que había ahí? Hola, señor. Te estaba esperando. Si te sientes preparado... Una prueba de fuego. Solo tienes que equiparte con este fantástico conjunto de armas. Para llegar a la meta fácil, ¿eh? Prueba de suerte. Debes tener equipados, ¿eh? Venga. Fue macho. Vamos a quitar esta mierda. Y esta mierda. Y esto hay hueco. Luego me lo podré quedar, pero entiendo que se va a gastar todo. No me descalifiques, amigo. No me descalifiques. Me encanta, amigo. No me equivoco a ti. No me desculpo. No me equivoco a ti. Pues claro, tu me equivoco a ti. No me equivoco a ti. ¿No me equivoco a ti? Lo que tienes que llevar a ti. Aquí hay una자는, mira. Gracias Francisco ¿Y ahora qué? Hay, la virgen. ¿Hay otro más? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Tengo que escalar esto? A ver, me cago. Joder macho, estoy... ¿Por qué no? Te subes macho. Ahí. No tengo que ir matando a los bichos, ¿no? Puedo... Lo veo por allí. Wow, 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 wow. ¿No tengo que ir por aquí? La Virgen María. Me están dando todos pa'l pelo, eh. Venga, cállate. Y tú también, cállate un rato. Pero qué... Pesadito. La Virgen. ¿Dónde estás? Pesadito. Oh, no llega. A ver. Joder, macho. No, tío, no. No puedo usar bombas, ¿no? Entiendo que no puedo usar bombas. Pesadito. Joder, macho. Ii. Paquem cómodo. Maestro. Esto que pasa, como ya me lo he... Tío pesado, macho. A ver, a los enemigos de uno en uno está bastante bien. ¿Qué me da aquí? Vale, ¿y ahora qué? Ahora por ahí, entiendo. Sí, ya usó ahora la furia. Joder, macho. Pero venga, tío. Ahí, me estás tocando un poquito lo que viene siendo todo el mundo. No, me echa. No, me echa de esto. No, me echa de esto. Y ahora de fuego. Me disparas, hijo perra. Joder, no llega. ¿De fuego me das o qué? Robia plateada. Me cago en la mar. Más mal que no he saltado. Ah, estupendo y maravilloso. Vale. Vale. Ahí arriba. Paso de subir. Por si salta. ¿Algún amigo espontáneo aquí? Antes de entrar. Línea de meta. Vale. Vale. Que sí, que pude haber utilizado y saltar todo esto directamente. Pero bueno. A ver si quiero volver. No hace falta enfrentarme otra vez a esto. omitimos venga de hecho para las cajas le puedes poner bombas vale digo por si acaso como dijo no puedes utilizar cosas que no sean esto que me das otro núcleo gran núcleo vale omitimos me teletransporte y sólo me faltaría uno sólo me quedaría la del sur no me queda sólo me queda esa gracias francisco me queda la de aquí o ya no hay más aquí me sonaba a mí que había otra más a ver dijo cuatro en total entiendo que no contaba no ya está claro sí 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 ya está aquí no hay más santuarios el otro santuario es este ahí aquí ya está no es posible he superado todas las pruebas perfecto sabía que eras capaz de superar esto ¿por qué me miras así? ¿querrás que te dé algo por haber superado las pruebas? trufones vivaces vale nada no me interesa bueno del bosque hay algo más que me puede interesar no le he dejado a este signo vale pues de aquí a ver me voy ya por la otra bestia ¿no? ya directamente yo creo que sí voy a ir a por bueno voy a primero a junto de IPA aquí a ver si me dice algo de lo de de tener la espada ya me rezo y me pido uno más de resistencia aunque yo soy más partidario de corazones pero bueno resistencia decís que es bastante importante así que os haré caso vale aquí siempre sale uno de estos vamos a poner la camarita vale hecho y uno del bosque Koloch me lo acaba de pedir así que voy a teletransportarlo antes de ir a por lo otro gracias Guillermo Tenorio compañero vaya parece que la espada destructora del mal se ha reunido con su legítimo dueño no esperaba menos de ti siempre ha estado unida la espada mientras te otorgaron un poder inmenso la princesa lo arriesgó todo no permitas vale he conocido a tus hermanos compañero joder ese como pinta venga más resistencia sí pensé que tenía uno más claro que conté mal los santuarios vamos a coger flechas me parece bien me parece bien lo compro todo aunque de fuego no me van a hacer mucha falta lo compro todo y a ver que vendo quiero vender zafiro tengo pero ámbar no me dan una mierda por el ámbar setenta a ver por vender comida cocinada me dijisteis que me dan buena guita veinte diez ciento treinta tampoco es que me den mucho por esto tío qué puedo vender si vendo algún escudo 300 pero esto me da resistencia no me interesa a ver voy a vender cinco no sé yo muy partidario de vender esto pero es que son sesenta y seis rupios pero tampoco las uso bueno vamos a vender treinta treinta y uno y y ya está es que de esto me dan una mierda es que me dan una mierdecilla tío diamante me interesa vale pues lo voy a dejar así y vamos a aquí ahí está cincuenta y tres a ver si conseguimos aquí cuántos hay por aquí por aquí hay unos cuantos santuarios cuento uno dos tres cuatro cinco seis siete vale supongo que tengo que ir a la entrada de la montaña pero no me acuerdo donde la vi el camino dentro de la montaña cuál es entiendo que tiene que ser por donde salaba no es que recuerdo haberlo visto o estamos hacia aquí es que recuerdo haberlo visto no os voy a engañar que os dije os hice el comentario si es que ya me estoy quemando tío no puedo y las armas se me han quemado si tengo que comprar ropa de calor pero tengo que llegar al al este de gorón ¿no? quiero llegar al pueblo de los gorón es que no me acuerdo tío en esa posta me venderán algo de ropa si es que recuerdo pasar por delante de la de la esta y no querer entrar que lo fui rodeando aquí se ve a leguas lo que tengo que dejar no 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 Oh Amigo, que te he visto Vale, nos vamos a equipar Esto nada Esto no sé ni para qué lo quiero Si con esto puedo Si, si Pero no sé dónde está la aldea, tío No recuerdo dónde está La entrada a la aldea Necesito elixiris Vale, pues ahora me hago elixiris Pero no tengo A ver Tócala Y te lo quito ¿De dónde está el tío que me los vende? Así es Sí Vale Elixiris, aquí está Vale Vale Dame otros tres Por lo que pueda pasar Y me vas a dar otros tres Vale Vale Pues perfecto Y lo voy a ir dejando por aquí Mañana me subo el caminito Entiendo que tengo que subir el caminito por aquí ¿No? No Tiene toda la lógica Está arriba Con la torre Puedes llegar Pues me teletransporto la torre Y continúo Continúo mañanita Vale, chicos Millones y millones de gracias por estar aquí Se agradece muchísimo A vuestra presencia Espero que una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto Mañana A las dos Uy A las dos Hora española Aquí En Twitch Y en Facebook Millones de gracias ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!